La cantidad de gente que vino es una sorpresa por los empleados y es para que ellos disfruten su día y compartan, ¿no? Más que nada eso es lo que nosotros habíamos pedido, que vengan, se acerquen, participen, compartan, porque esta es una fiesta para todos los empleados. Y bueno, en este día decirles que la verdad que es un esfuerzo grande que hacen todos los empleados para que el municipio salga adelante, así que realmente esto es un homenaje a ellos y para que puedan sentirse familia, ¿no?